Música Quien fue la lágrima tuya Fruto de pena y agravio Fruto de pena Fruto de pena y agravio Me bajarán de tus ojos Me bajarán de tus ojos Para besarte en los labios Música Quien fue la lágrima tuya Fruto de pena y agravio Me bajarán de tus ojos Música Allá la tierra mía Allá donde el mar se acabó Allá Allá donde el mar se acabó Siete rellones de la voz Y al canto de una folía Siete rellones de la voz Y al canto de una folía Música Allá donde el mar se acabó Allá donde el mar se acabó Siete rellones de la voz Y al canto de una folía 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 Música Música El alma que no con la pierna De todo el dolor y vivo De todo el dolor e vivo De todo el dolor y vivo De todo el dolor y vivo para que fuera de pena, 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 Si me viene enamorada Que hay lenta refugio y algo llegaste, que algo llegaste Por los hombres valientes que Dios los pase, que Dios los pase Que Dios los pase, niña, que Dios los pase, que Dios los pase Que hay lenta refugio y algo llegaste, que algo llegaste Yo soy llenada cancrea Mierda de Pancho Pajito Yo nací campullonera Y mi madre fue lo mismo Mi madre murió una cosa Viene en la soledad Viva un miedo, viva el barco Viva un miedo, viva el barco Que hay lenta refugio y algo llegaste, que algo llegaste Por los hombres valientes que Dios los pase, que Dios los pase Que Dios los pase, que Dios los pase, que Dios los pase Que hay lenta refugio y algo llegaste, que algo llegaste Que Dios los pase, que Dios los pase, que Dios los pase 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 Que Dios los pase, que Dios los pase